Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos al tirar o no, al nuevo banner de mañana, mañana, supongo que mañana, que llega una nueva mía, que es la mía OG 2.0, una nueva mía y de base es una unidad no limitada, con esto vamos a empezar, no es limitada, por lo tanto, te puede salir en cualquier cosa que tires, tickets gratuitos de por 5, tickets gratuitos de por 10, tickets gratuitos de unidad 4 estrellas asegurado, tickets 3 estrellas, en pues multis gratis que regale, tirando por tu banner que quieras, te puede salir en donde sea, ya saben, estos banners, te pueden salir, o estos personajes, te pueden salir en cualquier lugar, la unidad está bien, no voy a desprestigiar esta unidad, está bien, es una mía que se puede llegar a usar, pero más allá de eso, no recomiendo tirar por lo que viene en marzo, por lo que viene este mes, ya estamos en marzo, por lo que viene este mes, básicamente, ¿qué decirles? vamos a ver a la unidad, la estoy buscando ahora, y pues ahí, veremos que la hace que esté bien, porque no es una unidad indispensable, está bien, pero ya está, ¿qué hace esta mía? a ver, el K suma de acá, XD, el Splashar, pues eso, Samusap haciendo de las suyas, pues ya está, no hay nada más que decir, primera skill, pega 2 veces, random, 175% de daño, esto vendría a ser un 350 de la suma de daño ahí total, y mete block de debuffos durante 12 segundos, esta skill es buena, es buena, segunda skill, pega más cuando los enemigos tienen algún debuffo, y además de eso, mete aumento elemental de agua durante 10 segundos, y esta skill también es buena, básico normal, y rasgo neutro, perfecto, ya tenemos la combinación de las skills de mía, es el único personaje que llega, por lo tanto, pues ya hemos visto todo del banner de mañana, ahorren, ahorren para el aniversario, son 5, no, son 6 personajes que van a salir, y esperemos que consigamos a todos, son 6, ¿no? Vanir, Loriza, Aqua, Tarnes, Megumin, y Whis, son 6 personajes, son 6 en total, ¿qué les digo? Bueno, ahorren, no le tiren a esta unidad, pues si tienen y les gusta de mía, si son furros por ahí, tirenle, pues si no, no, ¿qué les digo? Ya está, no tiren, guarden, nos vemos en el siguiente video, que va a ser el tier list, o el, preparen las nalgas, no, tier list, tier list, tier list de febrero, que si, ya somos marzo, pero pues tier list de las unidades, hasta San Valentín, o hasta esta, puede ser hasta esta mía, bueno, eso, nos vemos, adiós, cuídense, bye. ¡Gracias!